Bueno, estamos aquí en vivo. ¿Cómo se llama la compañía? Díganlo. Hermano, cámbialo. ¿Lo puedo cambiarlo? Ya empezamos. Hermana, ¿no? ¿Se llama hermana? Hermana. ¿Y por qué se llama hermana? ¿Cuántas hermanas son? Somos tres hermanas. Tres hermanas. Tenemos a Mónica, tenemos a Andreina y a Teresa. Y tú eres Teresa, ¿no? Soy Teresa. Usted es Teresa. Usted es Mónica. Y Andreina no está aquí en este momento, está en Venezuela. Está en Venezuela, rumbo a España. Rumbo a España, pero este es un trío como de los tres mosqueteros. Cada quien tiene... Algunas venezolanas. Uy. Algunas venezolanas. Ok. Cuéntame, ¿cómo es que se inicia todo esto acá? Esto se inicia cuando empezó a trabajar en la distribuidora de Vinic. Ajá. Y de allí nace hermanos totalmente. Hermanos, y ustedes son unas hermanas espectacularmente, se llevan bien, ¿no? Sí. Atípico a todos los diferentes hermanos, ¿no? Bueno, todos los hermanos tienen sus fricciones. Ah, tienen sus fricciones, sí, sí. Pero las arreglamos rápido. Rápido. Tú eres una mujer como que estás muy apasionada, ¿no? Y ella se ríe, Mónica se ríe. ¿Qué significaría eso? Que se ríe así, ¿no? Con esa facilidad. Ok. Y estábamos hablando de esto. O sea, tú ofreces... Cuando estábamos hablando de esto, lo que llamamos en inglés, este... Co-op Advertising. Que sería todo lo que tiene que ver con franelas, t-shirts, ¿cómo se llama? Las remeras en argentino. Todos los diferentes... Todo tipo de suéter. Suéter, tazas, playeras. Todo lo que tiene que ver con todo tipo... Vinil para donde lo podamos poner. Sí, cualquier suéter. Pared, madera. Pared, madera. Han hecho todo tipo de... Vídeo. A nivel corporativo, a nivel de una fiesta específicamente. O sea, que esto es ilimitado todo lo que realmente podemos ofrecer. Personalizado. La parte buena de esto es que ustedes no son intermediarios. Ustedes tienen sus propias máquinas y ustedes pueden ofrecer este servicio. Aquí estamos tratando de volver para si hacemos una alianza tan dura las niñas. Pero vamos a ver si podemos llegar a eso en cualquier momento. Durísima. Sí, queremos volver a ver. ¿Qué queremos? Entonces, básicamente, enséñame un poquito de acerca de lo que tienen acá. Súbanlo aquí, muéstrenlo aquí. Tenemos un cojín que dice hermanas. Sí, tenemos el estampado que es personalizado en cualquier tipo de superficie. Se maneja mucho vinil, se manejan muchos colores y hacemos lo que cliente deseo. Tenemos... ¿Cuál es el logo de ustedes? Tú lo imaginas, nosotros lo estampamos. A ver, se suena muy bonito, ¿no? Tenemos lo de los celulares, podemos personalizar los pasos, las tazas para ocasiones especiales. No olvides sonreír. Ok. Sí, es lo más importante. Lo más importante. Y ustedes, ¿ese problema no lo tienen? No, para mí. Sonreír no es un problema para ustedes. Es un trigo de exo. Eso, yo también. Te hacemos una buena dentadura. Definitivamente, claseada, con todos los que tenemos. Aquí tenemos de todo. Y si no quieres estampado, te arreglan los dientes. Eso está muy bueno. No, no lo hemos arreglado los dientes todavía. Todavía no, no. Hemos estampado dientes. ¿Así? Claro. ¿Y cómo es eso? Bueno, que hacemos una muela divina. ¿Así? Hace todo lo que tiene que ver con todo. Ok. Ahora, obviamente, quizá la parte corporativa es la más importante porque mucha gente pide todas las camisas, ese tipo de gestión. Ustedes tienen, por lo que me estaba diciendo fuera de cámara, se adaptan a cualquier tipo de presupuesto. Pensando en que una persona puede traer su camisa y ustedes hacen el estampado. Porque muchas veces la gente pide algo y no saben que básicamente la camisa tiene que ver el precio, ¿no? Entonces, la gente puede traer sus camisas. ¿Ustedes cobran por el diseño específico? Nosotros probamos por el diseño y es opcional que el cliente traiga la franela o no. Nosotros podemos poner una franela estándar. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Cuando digo el diseño, es que si yo voy a hacerme dos mil camisas, ¿ustedes me van a cobrar el logo la primera vez que se lo hago? Si tú mandas el diseño, no. Pero si hay que diseñarte, obviamente. Ok, perfecto. Pero si tú tienes tu diseño de tu logo, una camisa de una empresa, si tú tienes tu diseño. Cuando tú dices, yo te puedo agregar mi tarjeta de presentación y eso es usted, no. No, no, no. Y es que pasarlo. Me voy a explicar simplemente. Pasarlo por correo. Y hay que hacerle toda la gestión y tiene que ser bien con una height definition, ¿no? Claro. Una arte de definición. Pero si quieres algo bueno, tienes que pasar eso. Si tú me pasas la tarjeta, yo obviamente puedo trabajar sobre la tarjeta, pero no te va a quedar con la misma definición. Claro, claro. Y eso, ¿cuál sería el costo de eso? Del diseño como tal. Del diseño como tal. Eso también depende de qué diseño. Quizás se puede asumir, sí. De sí, de por sí, viene mucha, es un buen volumen, quizás se puede asumir. Sí, claro. Sí, depende también de la cantidad que el cliente quiera para poder dar el precio y que se sienta a gusto trabajando con nosotros. Bueno, por lo que yo he visto, sí se sentiría a gusto. Sí, sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Eso no habría ningún problema. Yo volvería a gusto. Yo también, yo también. Yo no tengo ninguna camisa, pero voy a hacerla simplemente por el hecho de trabajar con ustedes. Me parece que es fácil. Ok, entonces, háblenme un poquito. Obviamente tenemos todo esto acá. Camisa, ese tipo de gestión. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cómo es el proceso? ¿La gente los contacta a ustedes a través de Instagram? Sí, en Instagram, en nuestras redes tenemos los teléfonos. Nos pueden contactar. ¿Cuál es el teléfono? 754-281-7929. Ajá. ¿El Instagram? El Instagram es el mismo nombre. Me parece como decir... Design... Ajá. Hermanas, design by three. Ok. Exacto. Ahora una cosa. En inglés. Ok. Para todas maneras... Una mezcla de... Una Spanglish. Spanglish. La llamamos así como Express. Es algo... Express. Bueno, también. Buenísimo. Podría contactar. Bueno, realmente me encantó. Realmente aquí ha durado tres minutos, pero hemos hablado por mucho rato fuera de cámara. Realmente ha sido un placer conocerlas. Despídense de su gente. Nos esperamos en nuestras redes. En nuestras redes. En nuestras redes. Sí. Para atraparnos. Para atraparnos. Para atraparnos. Pero buenísimo. ¿Y qué pasa si vienes de parte de la Alianza Empresarial? Bueno, si vienes de parte de la Alianza Empresarial, te vamos a dar el 10% de descuento. De todo lo que ustedes están ofreciendo. De todo lo que ustedes están ofreciendo. Bueno, muchas gracias por todo. Bueno, como te estoy diciendo, síganlas en las redes sociales. Todo lo que están haciendo, obviamente. Tú lo imaginas. Y ustedes la estampan. Perfecto. Exactamente. Muy bien platicado. Muchas gracias. Y será hasta el próximo emprendimiento. Gracias.